Suscríbete a nuestro boletín dos hermosos bebés que compartieron el viente de su madre por nueve meses le han demostrado al mundo lo poderoso que es el amor hermanos. Weston y Caleb Lyman son gemelos recién nacidos cuyo video de su nacimiento se ha vuelto viral por el gesto de amor extraordinario que se profesaron el uno al otro. El padre de las criaturas, Daniel Lyman, captó el dulce momento en el que sus hijos recién nacidos se reunieron luego de haber sido separados por algunos minutos tras su nacimiento el 28 de febrero en Orlando, Florida, explica People. Los niños lloraban sin parar hasta que se sintieron de nuevo. Sí, por lo general los bebés, dejan de llorar al encontrar el pecho y el latido del corazón de la madre. Sin embargo, en el caso de estas dos criaturas, el amor de hermanos les dio paz. El video que se ha vuelto viral, y ha logrado sobre 5 millones de vistas en Facebook, muestra a los pequeños en llanto al no sentir a su hermanito cerca. Sin embargo, tan pronto las enfermeras los ubicaron nuevamente juntos, se calmaron y dejaron de llorar. El orgulloso papá fue el responsable de grabar el momento, que, posteriormente, vería la madre. Mi esposa Lisa no pudo ver el momento y ni siquiera supo que eso estaba pasando. Cuando lo mostré, ella se puso tan emocional y, estaba agradecida que pude capurar el momento. Nosotros todavía nos lloramos cuando lo vemos, expresó Dané, los preciosos gemelos Weston y Caleb, actualmente ya tienen 11 semanas de nacidos. ¡Gracias!